Para que siga bailando ahí la gordita, gózalo, ajá, gordita bonita Compeza Miguel, tu nombre es consagrado Y por eso he derramado toda esta mi devoción Todo mi capital, la tierra de las manzanas Donde hay mujeres hermosas que adornan a ese verde Compa, mi mambo Para los chicos llegan a convite Bózalo, bózalo ahí En la última pareja, arriba Sian Saludos ahí para mi amigo Héctor Héctor Barcan y los secuentros Compeza Miguel, tu nombre es consagrado Y por eso he derramado toda esta mi devoción Todo mi capital, la tierra de las manzanas Donde hay mujeres hermosas que adornan a ese verde Compeza Miguel, tu nombre es consagrado Que se tenía desde Honduras, José Sica Son así, al mismo José Sica de Honduras Hasta la tierra de los cabrachos Hasta la tierra de los medios de comunicación, muy bonito Eso, bueno para acá, completando cosita Ahí, 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 a todas las parejas del convite Bien, dale la pista Ahí elegando corazones A chicos de grandes, para esa hora de la tarde Ay, bienvenido, bienvenido Todas las personas están por acá presentes Pásenla bien Somos la eco del paisaje de Solura Vamos a completar con eso ¡Qué rico, ¿no? ¡Sí! No vayas, chicas, hayas bombitas ¡Así! Se agarra el mando y el cuerpo Relajado, relajado, relajado Y el cuerpo Relajado El cuerpo Relajado ¡Ay, qué rico, ¿no? ¡Sí! Se agarra el mando, se caga el mando Y el cuerpo Relajado, relajado, relajado Y el cuerpo Relajado Y el cuerpo Relajado ¡Ay, qué rico, ¿no? ¡Sí! Se agarra el mando, se caga el mando Se corta el mando Y el cuerpo Relajado, relajado, relajado Y el cuerpo Relajado Y el cuerpo Relajado ¡Ay, qué rico, ¿no? ¡Sí! Se agarra el mango, se agarra el mango, se corta el mango, está como el mango Y el cuerpo relajado, relajado, relajado Y el cuerpo relajado, y el cuerpo relajado Un beso para ahí La, la, la grande Es personal de los chorritos de ¡Qué rico! ¡Muy bien! Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango, se pela el mango, se chupa el mango Y el cuerpo relajado, relajado, relajado Y el cuerpo relajado, y el cuerpo relajado ¿Está rico o no? ¡Sí! Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango, se pela el mango, se chupa el mango Se tira el mango y el cuerpo Relajado, relajado, relajado Y el cuerpo, relajado Y el cuerpo, relajado ¡Ay qué mango! ¡Mango! Se agarra el mango, se cara el mango Se pega el mango, se corta el mango Se chupa el mango, se pierda el mango Se pierda el mango, se pierda el mango Y el cuerpo, relajado, relajado ¡Y el cuerpo, relajado! Y el cuerpo, relajado ¡Ay qué rico! ¡Ay! Se agarra el mango, se cala el mango, se corta el mango, se pega el mango, se chupa el mango, se cansa el mango Yo estoy con mango, parejo mango y el cuerpo relajado, relajado, relajado Y el cuerpo relajado, relajado De la primera sala, última pareja, dándole mejor en esta tarde, agradable A ponerlo bonito muchachos, a poder el cuerpo, que tenemos bonito bulg en esta oportunidad A los señores organizadores de esta manera de rindo vinaje, a la preguisita del Rosario, los riquitos tambivos de su noya Suéltalo maestro Mucho de un venido con mi amor, un venido con mi emoción Las cumbias son la herida, que si bailan sobre sobra, vamos a bailar las cumbias, porque la joven emocionan La baila, lo de la hijos, la rey, la luz del comité Las cumbias son la herida, que si bailan sobre sobra, vamos a bailar las cumbias, porque la joven emocionan Eso dicen los muchachos, y que con la joven emocionan Las cumbias son la herida, que si bailan sobre sobra, vamos a bailar las cumbias, porque la joven emocionan Y que si bailan sobre sobra, vamos a bailar las cumbias, porque la joven emocionan La cumbias son la herida, que si bailan sobre sobra, vamos a bailar las cumbias, porque la joven emocionan Las cumbias son la herida, que si bailan sobre sobra, vamos a bailar las cumbias, porque la joven emocionan Esto dicen los muchachos, y que con la joven emocionan Las cumbias son la herida, que si bailan sobre sobra, vamos a bailar las cumbias, porque la joven emocionan Una nueva generación Una nueva generación Totalmente en vivo, otra vez de producciones, la grande Seguimos con más Seguimos con más, seguimos con más, seguimos con más La alegría, en esa hora de la tarde, la tarde maravillosa, que nos permite Nuestro papá Dios comparte con todos ustedes Así que, a seguir soltando, que la música sigue Y mis amigos del comité ahí en la pista, dando lo mejor ahí Lo haciendo con más ¡RIC! ¡RIC! ¿Quién quiere vino? 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 Y esta grande zona en el mío ¿Quiere vino? ¿Quiere ron? ¿Quiere vino? ¿Quiere ron? ¿Quiere vino? ¿Quiere ron? ¿Quiere vino? ¿Quiere ron? ¿Quiere ron? ¿Quiere vino? 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 ¿Quiere ron? Ya, ajá, producen esa aventura Yo quiero vino, yo quiero ron Yo quiero ron ¡Escúchalo, escúchalo, escúchalo! ¡Que la nota! ¡Que nota! ¡Que nota! ¡Escúchalo, escúchalo! ¡Que nota! ¡Escúchalo, escúchalo, escúchalo! ¡Escúchalo, escúchalo, escúchalo! ¡Escúchalo, escúchalo! ¡Que nota! ¡Que nota! ¡Escúchalo, escúchalo, escúchalo! ¡Escúchalo, escúchalo! ¡Escúchalo, escúchalo! ¡Escúchalo, escúchalo, escúchalo! Que la ve con su cara tan bonita, que la ve destrozando corazones Que la ve con su partito blanca, que la gorota y la dirigida Que la ve con su cara tan bonita, que la ve destrozando corazones Que la ve con su partito blanca, que la gorota y la dirigida Que pompón, que pompón, que pompón de cirito, que pompón Que pompón, que pompón, que pompón de esas cositas, que pompón Que la ve con su cara tan bonita, que la ve destrozando corazones Que la ve con su partito blanca, que la gorota y la dirigida Que pompón, que pompón, que pompón de esas cositas, que pompón Que pompón, que pompón Conmigo observando, con mis... Voy en mi carro, para todos lados, siempre manejo, pero con cuidado Voy observando, con mis tres espejos, porque no falta, no veo que un conejo Voy observando, para no chocar, hay que dar